¡Buenas tardes, animalitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en este juego de soldaditos y bueno ya no me acuerdo cómo se pilotaba esto. Bueno, voy a tener que cambiar esto. Pues a ver si me escucho porque como les dije en el vídeo pasado estoy probando pues como una buena una nueva técnica por así decirlo sobre cómo pues poner mi cámara a ver si poniéndola como la estoy poniendo ahora no me molesta tanto me molesta más etcétera etcétera no. Ok no estaba poniendo atención en nada en lo que les estaba explicando bueno porque les estaba explicando pero bueno mientras vamos a seguir con el juego vamos a rescatar a los que tengamos que rescatar y ya muérense hay mero tengo que respetar a claro claro es la forma y bueno ya habíamos dejado wow este juego está más intensa bueno ya habíamos dejado un poco de lado este juego y pues la verdad no me acordaba cómo se manejaban cuáles eran los controles etcétera 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 así que vamos poco a poco esos pobres no pueden salir de ahí wow esto es muy nuevo cómo se le ocurre un helicóptero entrar aquí bueno el punto es rescatar a los soldados así que yo no me cuestionaré nada y hay algo más arriba no al parecer ya está la cueva cubierta completamente bueno parece que aquí hay algo suerte uy no se pueden subir o algo como demonios piensan que voy a llegar ahí bueno poco a poco poco a poco y llegué bueno animalitos vamos a ver si puedo salir de aquí con éxito poco a poco evitando topar me queda poca vida ok sigo vivo sigo vivo no por mucho iré por la vida iré por la vida no me quiero sacrificar pues ya vine por la vida pero me quité casi la mitad de lo que recuperé así que pues vamos a tratar de buscar a ver si 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 esto da la salida si no pues ya valió amiguitos ya vale vale ok salimos que aquí otra vida perfecto lo que necesitaba y no puedo salir de aquí bueno los otros están más fáciles así que primero dejaré a estas personas no esto es más difícil de lo que creí en serio tengo que rodear todo para poder salir de aquí parece ser que sí tengo que rodear todo así que animalitos espero no morir nos vemos en la salida ok llegamos llegamos a la salida vamos a dejar estas a estas ocho pobres personas para regresar por las siguientes que nos faltan y para recuperar un poco de vida porque ya me estoy muriendo genial llegamos ok esto está mucho más complejo si se digan tardamos seis minutos en rescatar a sólo ocho tristes personas pero bueno si esto se vuelve un poco más más intenso cada vez wow aquí había personitas genial ok llevo tres de ocho y acá había unas encerradas que nos pueden servir bueno no que nos puede no sé si escucharon un carro en la grabación si lo están escuchando todavía eso mis amiguitos es mi vecino y lío con ello prácticamente todos los santos días es muy bonito sí sí vamos a dejar a estas personas antes de que pase algo más y poder ir por las otras personas más tranquilamente de hecho ya sólo nos faltan cuatro personas así que sí la hacemos sí sí la hacemos para poderlos rescatar la cosa es que me tengo que meter a la cueva así que pues nos vemos del otro lado de la cueva para que no se avienten todo esto de nuevo bueno logré rescatar a esa pobre personita y la verdad me acabo de poner a pensar y es que no sé quién se le ocurriría pues meter un helicóptero completo para ocho personas dentro de una cueva y una mina es un poco ilógico ¿no? demasiado ilógico pero bueno es un videojuego hay que contemplar eso hay que contemplar eso y solamente nos faltan dos personitas más que son las que se nos olvidaron de este lado hey las personas vámonos vámonos achis me falta una ¿dónde está? jeje pero me sigue faltando una persona ¿dónde demonios? ¿dónde demonios está? dos mil años más tarde ah ok ok aquí está aquí sigue corriendo ay yo me he asustado maldita persona subeti vámonos ya órale ay yo dije vamos a tener que volver a repetir el nivel si me muero y vamos a tener que volver a hacer todo a buscar esa maldita personita pero no aquí estaba sana y salva muriendo en una cueva pero todos rescatados la atención se sienten malitos de veras ese momento de poder morir en cualquier momento después de tener ¿qué? trece minutos de viaje miren hasta sudando estaba yay ay que no voy a completar en seis minutos por dios ok siguiente misión animalitos tenemos que rescatar ¿qué cuantos? cuatro cajas de algún lado ah uy parece que son más cuevas así que pues a seguir explorando las cuevas esto se está poniendo un poco más intenso porque ¡eh! quítese se está poniendo más intenso porque me están cerrando pues las paredes a donde puedo viajar realmente y si transportar personas es difícil ahora transportar un maldito tanque va a ser todo en odisea genial genial si transportar lo normal estaba bien difícil ahí está vamos a ver que hay por acá pues nada clara que sí bueno pues sigamos con nuestra aventura para este lado tranquilo, tranquilo, tranquilo hay que hacer esto lo mejor posible porque estos viajes cada vez se vuelven más largos y pues claro que no claro que no es conveniente morirnos ahora en estas circunstancias ¿verdad? uy bueno esto no me lo esperaba bueno me acabo de morir hace poquito pero me acabo de dar cuenta que del otro lado estaba el tanque o sea estaba a la vuelta de la esquina así que vamos a tratar de llevárnoslo con mucho cuidado para evitar morir porque nos quedan otros dos tanques más y ustedes bien saben que esto de los tanques nos desequilibra muchísimo muchísimo así que lentos pero seguros oye lentos pero seguros ok ok llevamos dos tanques de de cuatro solo nos restan dos así que vamos tranquilos vamos con calma que pues a este ritmo pues lo estamos pasando pues bien ¿no? o sea lo estamos pasando a nivel que es lo importante es sospechoso que no haya ni siquiera una persona tratando de atacarme o tal vez ya me acostumbría a que me estén dispare y dispare pero llevemos esto al cuartel de nuevo lento lento sin morirnos y a darle pues tengo que decir que cada vez que juego este juego me recuerda mucho pues a minecraft o sea es demasiado demasiado obvio no sé si este inspirado o algo en minecraft y más ahorita que nos estamos metiendo a las cuevas porque claro que es este pues todas esas minas en minecraft pero bueno simples referencias que pueden hacer las personas o simples inspiración que les da basándose en otro juego ahí está su carro ah no estuvimos a punto de morir animalitos pero estamos bien ni siquiera nos hicimos daño de hecho voy a llegar a recargar nada pero estamos bien seguros vamos pues encontré el carro que nos faltaba hay disculpen que hubiera una pausa o algo no sé si lo notaron la verdad es que estoy apagando la cámara porque se está quedando sin pila pero bueno si hubiera una pausa o algo no sé si lo notaron la verdad es que estoy apagando la cámara porque se está quedando sin pila pero sigamos con esta devolución de carros y tanques tranquilos porque podemos morir en cualquier momento ok aquí empieza lo difícil porque el carro empezó a tambalearse si y eso como saben pues nos desequilibra un poco nuestro equilibrio obviamente pero bueno y nuestros chakras tambien nuestros chakras si 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 hay que tener en cuenta que este efecto que logra el juego de cuando estás en la mina tiene como una atmósfera café y cuando sales ya no es digno de reconocerse porque está está muy bonito está muy chulo ese efecto que le agregaron y es un simple efecto que simplemente no afecta tanto a la jugabilidad pero hace que se vea tan bonito y eso ok ya llegamos con el último carro y ahora si solamente aterrizamos nuestro hermoso helicóptero y terminamos nuestro nivel bueno solo para empezar conseguí una nueva arma que es esta de aquí que es un lanzamisiles tarda en recargarse eso si bueno no es cierto bueno mas o menos tarda en recargarse pero uff lanzamisiles lo que nos espera en el siguiente capítulo asi que vamos a dejarlo hasta aqui animalitos wow 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 esta muy intenso muy intenso bueno la lluvia no nos va a ayudar mucho y tenemos que rescatar a bastantes personas asi que vamos a regresar al cuartel ok el cuartel ya todo destruido pero bueno es nuestro cuartel asi que vamos a dejarlo hasta aqui animalitos del bosque nos vemos entonces en otro video espero que les este gustando mucho esta serie de soldaditos rescatandose en el mundo de minecraft asi que nos vemos en otro video y hasta luego no olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho asi que eso me faltaba asi que nos vemos en otro video y hasta luego chao chao y 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